Y el día de hoy se llevó a cabo una naviferia en el municipio Rolando Martínez, en San Miguelito. Vamos de inmediato con Belsis Binda, vía telefónica, para que nos amplíe esta información. Adelante Belsis, la escuchamos. Aquí en el área de Fátima, en el distrito de San Miguelito, se realizó el día de hoy, en segundo día, esta naviferia. Y precisamente, pues, algunos consumidores, algunos panameños residentes de esta área, se manifestaron ante la mala organización que se dio en horas de la mañana, cuando, pues, existía solamente una fila, tanto para jubilados como para aquellas personas adultas y menores, quienes llegaron también para buscar ese jamón. Hasta el momento, lo que se pudo observar dentro de esta naviferia es que, pues, los boletos estaban siendo repartidos por funcionarios del municipio del distrito de San Miguelito, lo que también, pues, llamó la atención de los consumidores, toda vez de que no había personal de Lima para, pues, supervisar esta diligencia por parte del municipio del distrito de San Miguelito para la entrega de estos jamones. Así que, la molestia se manifestó desde muy temprano. Pasadas, pues, las 10 de la mañana todavía se encontraban formando una larga fila para poder obtener ese jamón de 8 dólares. Hasta el momento, pues, es parte de lo que ha ocurrido en horas de la mañana en nuestra edición estelar. Vamos a tener detalles completos de las reacciones de aquellos panameños que estuvieron formando filas desde muy temprano para poder obtener ese jamón de 8 dólares. Hasta el momento, pues, es la denuncia por parte de algunos residentes del área de San Miguelito con relación a la entrega de esos boletos, las largas filas y la poca organización que se dio en horas de la mañana. Es la información. Retornamos contigo, Katia. Gracias. Gracias.